¡Llegó el enjoy! ¡Oh, malgándose una hembra! ¡Oiga qué linda princesa! Tiene las cualidades de la mujer que necesitaba Y tiene un caminado sabroso Todo lo de ella es hermoso Ahora ni que me apague Porque ya encontré lo que buscaba ¡Ay, mamá, bebé, que me siento alegre! Por esa mujer que loco me tiene Ella es lo que quisiera, vuelva a randón ¡Ay, ponte pila, que vamos a reventar buen ron! Enamorado, vivo tragado Con ella bebo el fin de semana Ella es un chollo y vivo en chollao Porque es la reina de mis parrandas Enamoro de su caminado Todos la miran cuando ella pasa Por eso es que me paro en chollao También se encho ya viene y me abraza Es que como tú no hay otra llegosa Hoy pego primero en mi corazón Habrá un paso que le echo y me ayudó Enamorado, vivo tragado Con ella bebo el fin de semana Ella es un chollo y vivo en chollao Porque es la reina de mis parrandas Enamoro de su caminado Todos la miran cuando ella pasa Por eso es que me paro en chollao También se encho ya viene y me abraza ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos mujeres! Llegó el pase de Lenko Fui a darle serenata Y cuando llegué a su casa Me salió su mamá Y tanto vaya a dormir pernicioso Pero me subí el carro Y me prendí el radio No me voy de esta casa Sin yo ponerle mi serenata Oye bonita Cuando me estás mirando Yo siento que mi vida Cumple todo tu cuerpo ¡Ay mamá bebé! Que me siento alegre Por esa mujer que loco me tiene Ella lo que quise Ella lo que quise Yo soy ya Habrá un paso que esté loco Enchullao Enamorado Vivo tragao Con ella me voy el fin de semana Ella es que en cholla y vivo en chollao Porque es la reina de mis parrata Enamorado es un caminado Todos la miran cuando ella pasa Por eso es que me paro en chollao También se en cholla y vivo en chollao También se en cholla y vivo en chollao También se en cholla y vivo en chollao Enamorado vivo tragao Con ella bebo el fin de semana Ella es que en cholla y vivo en chollao Porque es la reina de mis parrata ¡Gracias! Música Música Gracias por ver el video